La educación bajo ataque. El miércoles 10 de mayo, la unidad educativa Francisco de Miranda, institución ubicada dentro de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, fue víctima de ataques ejecutados por manifestantes violentos de la derecha. Usando objetos contundentes como piedras, botellas y accionando armas de fuego. Atrás pueden ver el distribuidor de Altamira, que es desde donde el día de ayer atacaron lo que son las instalaciones de este complejo militar y educativo. Es importante resaltarlo, esto es un complejo militar pero también es educativo. Padres, representantes y maestros de la unidad educativa están preocupados al ser violentado el derecho a la educación de sus hijos. Ya tenemos ya, vamos por un mes con las actividades escolares que tienen que ser el mediodía, que tienen que ser recortadas, porque esto es un colegio olivariado donde tenemos actividades de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí hay un módulo de la orquesta sinfónica, que es precisamente el lado donde lo atacaron, donde hay instrumentos muy valiosos, están los laboratorios también. Entonces, esto no puede seguir así, caballero. Esto tenemos que tener una forma, esto tiene que entrar en conciencia, tiene que activarse ya ellos con la constituyente para que estamos todos en diálogo, porque todos vamos, tenemos que ir al diálogo porque esa es la única forma de solucionar los problemas del país. Estamos aquí en repudio a las acciones vandálicas que se han estado realizando en el último mes, en los últimos meses en la ciudad. El llamado es a que vamos a recapacitar para que podamos solucionar lo que está pasando sin afectar a nuestros niños, porque lo que sembremos en este momento va a ser el futuro de lo que tenga el país más adelante. Y si sembramos violencia, vamos a seguir desarrollando violencia. Tanta guerra y siempre agarran aquí el distribuidor Altamira, agarran la guachafita. Entonces, no sé si soy la única representante. No sé, con el temor, porque yo quiero una Venezuela bella y bonita para esos niños que están creciendo. La educación es excelente en este colegio, pero yo solamente quiero que esta educación sea bella para todos los niños de Venezuela que se están creciendo en este momento. No solo están atacando una base militar, sino también una institución educativa. El día lunes a las 10 de la mañana, un, no sé si llamarlo compañero de clase, porque justamente estuve en mi salón, se llevó a dos chamos de segundo y de primer año, se escaparon por la puerta de acá atrás del liceo, a Altamira, a Guarimbiar. A altas horas de la noche, la mamá comienza a preguntar dónde están esos dos chamos, porque no habían llegado a la casa, no sabían dónde estaban, y entonces al parecer aparecieron en Saluchacao. A lo cual la oposición comenzó a decir que se habían perdido tres chamos de la Unidad Educativa Nacional Generalísimo Francisco de Miranda de 8, 9 y 10 años. Y que los había agarrado Saluchacao y los había llevado porque se habían asfixiado, algo que es totalmente mentira. Eso no fue lo que ocurrió. Los chamos estaban, llegaron a Altamira y allá le dieron unos kits, les dieron para que, les pintaron la cara y los prepararon para que fueran a Guarimbiar. Y les dijeron que no se podían voltear porque si se volteaban los iban a buscar. Jóvenes estudiantes han sido víctimas de secuestros en sus propias escuelas, donde se los llevan, reclutan y preparan para participar en las Guarimbas. Los mandé al colegio como es normal y a las 2 de la tarde me llama el niño menor que lo ayudara porque no podía respirar. Y me decía, mami, ayúdame, por favor, ayúdame, estoy aquí en Chacao. Yo fui, agarré una mototaxi y me fui a buscar al niño. Cuando me consigo a los niños, que fue como a las 5 de la tarde, me llamó un guardia que lo tenía resguardado. Y me dice que uno de los muchachos estudiantes de allí, de la misma basa aérea, La Carlota, lo sacaron y lo llevó para Altamira, donde estaba toda la concentración. Y les dijo, mire jefa, aquí están estos muchachos, los abrazó y le dijo, aquí están estos muchachos que son, estos sí le echan. Que ahí es donde yo digo, y si a mi hijo le hubiese pasado algo, señora Liliana Tintori, y a mí me ha costado mucho trabajo de llevar a los muchachos hasta esa edad donde ellos están, primero. Y segundo, a veces se me ha olvidado de que yo insisto, para que vivan ellos, como para que alguien venga a utilizar a mis hijos. Si tiene mucho dinero así, la oposición, las personas estas, ¿por qué en vez de poner a estos muchachos a guarimbiar, a matarse entre ellos mismos? No, porque no les preguntan si los zapatos que usan están buenos, para que puedan ir al colegio. Estudiantes venezolanos piden el cese a la violencia y exigen que se respete su derecho a la educación. No nos sentimos tranquilos, o sea, no nos podemos sentir tranquilos sabiendo que ellos van a trancar las calles, que no vamos a tener manera de salir de acá, sabiendo que pueden llegar y lanzarnos cosas nosotros mientras estamos en la institución. Pero también tenemos que tener en claro que por eso no nos podemos detener, no podemos dejar de venir a clase, no podemos dejar de luchar por nuestro derecho al estudio. Entonces, el llamado es a la paz, a que vayamos, dialoguemos, pero en los espacios donde se tienen que hacer, que se hagan las críticas, pero como se tienen que hacer, no quemando las calles, no quemando un colegio. La educación bajo ataque.